¿Va a hablar o a...? Voy a decir algunas cosas nada más. Bueno, en este final yo nunca tuve la posibilidad de hablar, en realidad no lo hice, por respeto. A nadie, no salí en ningún medio, no contesté a nadie, no quise salir porque quise llegar a esta instancia, pero llegamos a una instancia donde cada uno puede expresar en el debate las cuestiones que hacen al derecho de defensa. Y bueno, en ese sentido pusimos la verdad y los hechos en todos los aspectos. Y bueno, eso no va a devolvernos o volver a encontrar la cuestión del pasado porque esto fue un accidente o fue otra cosa. Esto fue un accidente. Cualquier persona que está en la calle puede tener la desgracia que le pase. Y bueno, en este caso tocó a mí, la desgracia. Porque es una desgracia y quiero... Si nunca me acerqué antes o no me pude acercar a la familia antes fue porque no tuve la posibilidad, en el sentido que quisimos repararlo, desde el punto de vista material e intentamos hacerlo pero no para... porque nos habilitaba el código penal, por eso justamente lo hicimos. y considerábamos que lo correspondía. Pero bueno, en el momento que hicimos el crecimiento, yo iba a pagar personalmente de ir a entregárselo y a tratar de tener un mismo acercamiento. O sea, no había otra manera de hacerlo. Hemos intentado, pero no quisimos... tampoco obligar a nadie ni nada. Entonces, o sea, una especie de crecimiento para poder también acercarme yo y poder hablar. Pero bueno, no lo pudo lograr, no lo pudo lograr y bueno, llegamos a estar haciendo juicio. ¡Gracias!